¿Cuál es el que te compró? Me gusta que tiene el pelo cortito, así. Ah, este rojito. Así es como a mí me gustan. Lisitas. Pero este mira, este nomás porque tiene autograma, nadie se interesa. Pero este es para aquí, está muy buenísimo. Y este rayero. Este rayero siempre ha sido grande desde que nació, yo me acuerdo. Pero pues lo vamos a echar, ese es tuyo. ¿La quiere? Uh-huh. Hay ese rayero, está en casa, está rayero ahí. Tenemos que ir. ¿Ya está pasado ese? Ya. Ya. Ay, chile, mi modo, lo siento. No, no tiene ni que quiera. No, no, creo. Perdón. Si, si. No, no, creo. Si, si. No, si, pero son ellos. Ya, cuando juegan salieron. No importa, porque si no, si se va. Sí, solo aquí se va. Hasta luego quieren golpear el pelo. A ver, háblame. Está bravo ese, Toño, eh. Aguasado, este es bravo. Es bravo, eh. Cuidado. Que salga para acá o que... Sí, sí, que salga para allá. A ver si no se nos avienta acá. A ver si no se nos avienta acá. A ver si no se nos avienta acá. Sí, sí, sí. A ver si no nos avienta acá. Para saber lo que es este. Este es el animal. Este es el animal. Ahí tiene alimentación. Sí, ahí tiene alimentación. Y aquí tiene alimentación. Y aquí hay otro. Ahí otra lo que es el animal. Este es el animal. y cuál es el otro en el que vendieron a este muchacho o aquel de allá aquí está más tiernito que todas y ahí está el grande es mi máster puro la mamá es mi máster y el torre es de registro a ver cuánto pesa tu paloma